¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cúbreme! ¡M.O.A.R.! ¡Esperen el señal! ¡Rescargo munición! ¡Perdemos, Alpha! ¡Vamos en cabeza! ¡Tomamos C! ¡Hemos perdido A! ¡Tomamos A! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Aquí! ¡Aseguro! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Perdemos B! ¡Tomamos Bravo! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Nos dominan! ¡Tomen esas posiciones! ¡Es seguro! ¡Perdemos B! ¡ erstmal! ¡Toma A! y si el Predator aliado el camino Alfa seguro Tomamos Charlie Perdemos A Tomamos Charlie ¡Vamos en cabeza! Tomamos C ¡Viene el reino de la tierra! Perdemos B Hemos perdido Bravo Tomamos B De seguro Tomamos Bravo Posiciones bloqueadas Mantengan su posición Recargo munición Perdemos Bravo Recargo munición Descúbranme mientras recargo Perdemos Bravo Perdemos C Misión cumplida Bien hecho Perdemos B Adeliación Otro Dis istedi la No No Unless B Gracias por ver el video.